Efectivamente, Janet, como lo hemos reportado desde muy temprano, hoy se está desarrollando el segundo día de vacunación aquí en Puebla, capital. Se han implementado algunas estrategias para evitar que el día sea tan caótico como el de ayer, sin embargo, aún hay muchas personas en espera de ser vacunadas. Hablamos de ello en el siguiente reportaje. Las largas filas fueron nuevamente las protagonistas del segundo día de vacunación contra el COVID-19 en Puebla, capital. A diferencia de la primera jornada, esta vez se instalaron filtros conforme a horarios para evitar confusiones. El acceso comenzó en tiempo y forma. Algunas personas que tenían el turno de las 8 de la mañana llegaron desde muy temprano, pero a otras les bastó con llegar media hora antes para acceder sin mayor problema. ¿A qué hora llegó a formarse? Ahorita. Perfecto. Oiga, ¿cómo se siente de que ya va a poder ser vacunada? Bien, contenta porque ya me va a proteger. Están diciendo y dando turno, entonces hay que respetar el turno. ¿Qué le dirá a la gente que no quiere vacunarse? ¿Se lo recomienda? Pues es tonto, si no se quiere vacunarse. Está emocionado, mi señor. Pese a la asignación de horarios, nuevamente cientos de personas acudieron desde la mañana para apartar su lugar, sin importar que su turno era en el horario vespertino. Señalaron que temían vivir un calvario como el del primer día. Temprano, como a las 7. O sea, 6 horas antes más o menos. Sí. Llegué como a las 8 de la mañana, porque ayer fue todo un desorden, o sea, parece que ahorita lo tienen controlado, parece. Mientras la fila avanzaba, una mujer de la tercera edad sufrió un infarto. Fue atendida por elementos del Grupo Relámpagos de Protección Civil Municipal. Al no responder, los paramédicos le dieron reanimación cardiopulmonar y la trasladaron al ISTEP, donde más tarde perdió la vida. Los adultos mayores de los primeros turnos lograron recibir su vacuna con pocos minutos de retraso. Con el paso de las horas, las filas se alargaban. Sin embargo, avanzaban con mayor fluidez. ¿A qué hora tenía su cita? 8 o 50. O sea, pasó en tiempo. Sí. ¿Está contenta, emocionada? Sí, era mucho, mucho, porque ya no salía yo. ¿Está usted muy emocionada? Sí. Qué bueno, mi señorita. Muchas gracias. ¿Cómo se siente de que ya la vacunaron? Bien, señorita, bien. ¿Está contenta? Sí, señorita. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos cree? Usted, dígame, se ve joven. Es importante tener paciencia y evitar llegar en el horario que no le corresponde, para así evitar aglomeraciones y dar la oportunidad a todos de recibir su vacuna. Ahí lo tienes, Janet. Hasta el momento, los horarios, los turnos están avanzando en tiempo y forma. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, bueno, se está haciendo un poco más de retraso y estaremos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir por la tarde para saber si no se vuelve un día caótico como el que vivimos el día de ayer. Este es el reporte. Regreso contigo. Muchas gracias, Roxy Zavala. Esperemos que no sea así. Esperemos que no se vuelva un caos. Hay retrasos, pero tolerables. Parece ser que está avanzando mejor. Nos da muchísimo gusto ver a los abuelitos, a las personas de la tercera edad que entrevistaste al final, Roxy. La verdad es que de eso se trata. Eso es lo importante. Ojalá que lo logremos hacer a mejor velocidad.